El sol ya se va ocultando y se oye el canto de hermosas aves El sol ya se va ocultando y se oye el canto de hermosas aves Linda en la vida en el campo, lo digo si tú no sabes Vivir bajo el cielo santo, entre arroyos y maizales Si los suspiros volaran como huele el pensamiento Si los suspiros volaran como huele el pensamiento Un suspiro te mandara con el corazón adentro Con el corazón adentro para que no me olvidara Preciosas esas maderas como si estuvieran dibujadas Me voy por esa vereda que llega hasta mi morada Porque sé que allá me espera con amor mi prenda amada Me voy por esa vereda que llega hasta mi morada ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!